desde que google play games ya está más disponible en windows 10 y en windows 11 microsoft añade nuevas funciones a windows 10 en el cuadro de búsquedas direct store ya está disponible para implementar en los juegos en windows y es ya el descaro total microsoft quiere poner anuncios en el explorador de archivos de windows 11 tendremos sin duda un sistema lleno de promociones así es que vámonos con esa intro y comenzamos muy buenas a todos como siempre bienvenidos a la fuente responsable de información de noticias sección denominada como windows news vámonos de primera instancia sin duda hay noticias enriquecedoras y también demasiado noticias que molestan vámonos pero de primera instancia con que los juegos de android de google play games ya están más disponibles para windows 10 y windows 11 están en la fase beta y sólo para tres países de momento y hay que destacar que google anunció el pasado mes de enero de este 2022 que deberíamos llegar google play games a windows 11 y también a windows 10 y mejor aún sería instalable al margen de que si tenían instalado o no en su sistema de windows para android podríamos usarlo y si bien google no dio fechas concretas para el lanzamiento si nos dejó claro que antes de su lanzamiento global veríamos una versión beta en funcionamiento dirigido a tres mercados asiáticos que básicamente son muy concretos es corea del sur hong kong y taiwán y ahora esa beta ya está aquí ha sido justamente el experto de android michael ratman es responsable de publicar y difundirlo vía twitter las primeras imágenes de dicha beta cedidas por un periodista de hong kong que nos permite echar un vistazo a algunos de los títulos disponibles así como la interfaz y en el clip que se ha difundido no hay imágenes de los juegos en funcionando solo de la interfaz en modo oscuro del cliente para windows mostrando la portada de la tienda de juegos y las secciones de biblioteca y todos los juegos y así es como se da un vistazo a los ajustes de la cuenta a lo que se puede acceder clicando en la imagen de perfil de usuario los usuarios que tengan cuenta de google vinculada a uno de estos tres territorios asiáticos pueden solicitar de este citado cliente su entrada en la lista de espera para recibir las invitaciones de acceso a la plataforma y bueno hay que destacar que el día de ayer microsoft liberó una nueva actualización una nueva compilación para canal de desarrollo en windows 11 y ya hay que destacar que traigan nuevas funciones para windows 10 finalmente porque no todo es windows 11 la compañía está rediseñando el cuadro de búsquedas y aún más hay centrado en que todo esto sea más personalizado al usuario destacar que esta noticia completa la borde en el canal secundario así es que si quieres conocer la profundidad debe estar dejando el vídeo tal cual el enlace abajo en la descripción pero sin duda habría que destacar que son mejoras significativas en windows y por otra parte microsoft lanza direct store para windows 10 y windows 11 y microsoft anunció hace unos meses la implementación de direct store en windows se trata de la nueva api que utilizan las más actuales xbox para una carga más rápida de los juegos y ahora microsoft publicó hoy la primera versión estable del sdk de direct store esto permitirá a los desarrolladores esta nueva api en sus juegos gracias a esto los juegos podrán procesar sus datos del ssd a la gpu sin necesidad de la intervención del procesador este sistema ya lo utilizaban las box series xj s para conseguir menores tiempos de carga también han aclarado que esta funcionalidad no sólo estará presente en windows 11 sino que también estará disponible para windows 10 aunque siempre afirman que windows 11 ese sistema operativo recomendado para el gaming por otro lado vámonos con la última noticia y sin duda esto es ya el descaro total porque ahora microsoft quiere poner anuncios en el completamente decepcionante hay una cuestión que une a la comunidad en relación a las plataformas y dispositivos que usamos día a día y es que sin duda no nos gusta a nadie los anuncios las advertencias recomendaciones publicidad o sugerencias entre otras multitudes formas que se pueden adoptar sin duda de esta clase de esta índole molestan demasiado a los usuarios finales y mira microsoft la sigue regando y ahora quiere incorporar toda clase de anuncios al sistema de windows 11 microsoft está probando la inserción de sugerencias y mensajes relacionados en el explorador de archivos una ubicación que de seguro obviamente cambiará el rumbo del sistema bueno esta nueva característica se encuentra en fase de testeo por los usuarios que cuentan con la última build para insider en el canal de desarrollo del sistema operativo fue descubierta por un usuario que florian allí cuenta de twitter enlaces abajo en descripción confirmado de igual manera por en medio de blade en computer donde a través de twitter se puede observar un mensaje con recomendaciones de microsoft editor y un enlace para saber más sobre esta herramienta como se puede comprobar el mensaje aparece justo debajo de la barra de dirección siendo algo poco sutil y menos útil aún de otros tipos de sugerencias relacionadas por ejemplo con one drive ahí estaríamos observando que todo apunta que la compañía tiene la intención de utilizar esta característica para promocionar sus productos y si bien ya se ha descubierto recientemente en la última build la última compilación en el canal de desarrollo que estarían añadiendo las pestañas al explorador de archivos tenemos esa una gran noticia bueno ahora nos dan una tremenda y una fatal noticia y es que quiera incorporar toda clase de anuncios toda clase de publicidad ahí en el propio explorador no es la primera vez que vemos este tipo de sugerencias y anuncios déjame decirte que el word pack también tuvo su ración de publicidad a través de la barra de menús con sugerencias para usar la versión online gratuita de office y en edge es común cuando tratamos de buscar un navegador que sea la competencia de microsoft y bueno si bien esto puede encontrarse en la última build para insider obviamente no garantiza que acabe llegando como parte de una futura actualización para todo el mundo microsoft está apretando las tuercas con la publicidad aunque es probable que con la rápida reacción de los usuarios que obviamente no les va a gustar todo esto la compañía se acabe retractando destacar que sin duda te voy a estar dejando todas las fuentes oficiales abajo ahí en la descripción es posible que el banner vuelva a aparecer en una fecha posterior por lo que hay que destacar que cuando se siga apareciendo más constantemente estará informando y esperemos que obviamente no llegue al canal estable además de los anuncios del explorador de archivos microsoft también está agregando más blog web aplicaciones de bandeja de entrada al sistema operativo y con la web 22 mil 572 microsoft agregó un nuevo editor de vídeo llamado clean chat lo recordarás que se cree que ese reemplazo de el antaño movie maker sin embargo el editor de vídeo nativo de windows 11 que ahora está integrado en el menú contextual déjame decirte que no es barato es completamente de pago los usuarios pueden editar sus vídeos con plantillas gratuitas seleccionadas y exportar vídeos en 480 ya que en 720 y en 1080 están solamente reservados si adivina para qué para clientes de pago como he mencionado al principio esto no es la primera vez que microsoft agrega anuncios en la interfaz de usuario de windows 11 pero esperemos que ya se retracten así es que déjame saber qué opinas acerca de todo esto déjame saber si eres de los que les gusta la publicidad ahí en los sistemas operativos que yo creo que a nadie le gusta y bueno hasta aquí la estaría nos dejando recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y por cierto se acaba de liberar una nueva compilación la 22 mil puntos 588 para revelar previo channel en windows 11 así es que ese vídeo te lo voy a estar destacando en el canal secundario de mi parte me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima master tuto fuera peace out un saludo Gracias por ver el video.